Dice, dos jugadores de hockey se mueven uno hacia el otro, sus masas son 70 y 80. Voy a hacer un dibujito. Tiene un jugador de hockey que es redondo. 70 y 80. Y tienes que considerar el sistema de referencia, ¿vale? Tienes que considerar que en este sistema de referencia hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Entonces dice, sus velocidades al chocar, la velocidad de A es 5 metros por segundo. Y la velocidad de B te pone que es 1 metro por segundo, pero como va hacia allá, es negativa. Calcula la velocidad de B después del choque si A sigue con el mismo sentido que tenía y con una velocidad A de 1 metro por segundo. Entonces las velocidades que te dan aquí son iniciales. Y te dan la velocidad final de A, que es 1 metro por segundo. Y te piden la velocidad final de B. Entonces siempre se cumple que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Cantidad de movimiento inicial? Pues tienes la cantidad de movimiento inicial de A más la de B, porque tienes dos cuerpos. Y la final, la de A más la de B. Y si las dos tienen que ser iguales, la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B es igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Si sustituye 70 por 5 más 80 por menos 1, ves que tienes todos los datos, te dan la velocidad final de A, que es 1. más la masa de A más la masa de A más la masa de B, que es 80 por la velocidad de B. Y por qué no has llegado. Porque yo te he dicho que 70 más 80 es igual a 1. Es por 1. 70 más 80 es igual a 1. No. Esos sí se quedan pegados, pero es que aquí te especifica claramente que no se quedan pegados. Así que en el mismo sentido y con 1. Y el otro no se sabe. Entonces esto sería el 70 pasa restando. O sea, 200 es igual a 80V. 2,5. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es el movimiento? Porque los dos chocan, como este, aunque tiene menos masa, va mucho más rápido, le transmite velocidad a este. Así que chocan y este sale para acá con 2,5 y este con 1. ¿Vale? Le transmite velocidad. Y lo cambia de sentido. De la torta que se pega, le cambia el sentido. Y va a menos 1, ahora va a 2,5. Y tú vas a chocarte con un tío. Se choca contigo y como tú vas mucho más rápido, lo haces y empuja para allá. Pues está mucho más fuerte que el otro. ¿Vale? ¿Vale?